Muy buena gente, como veis no estoy bastante bien de la voz Y este gameplay lo voy a grabar para echarles un poco de Sniper con mi amigo Dextory que no juego hace tiempo y quería jugar a Call of Duty Ghost ¿Por qué no jugabas Dextory? Porque mi conexión es muy mala y me aburría de jugaría al track Yo también estoy un poco como dos semanas sin jugar a Call of Duty Está más visible en GTA, la verdad Más que mañana sale el nuevo DLC de negocios y todo Si queréis que mañana traiga el gameplay y todo eso de las nuevas impresiones de ese juego Bueno, del DLC, veis en los comentarios No estoy bastante viendo la voz para comentar esto Vea si tu oso o algo es porque tengo en la garganta, la verdad Pero tío, déjame moverme a hacer algo tío Pero este tío que tiene... Como apunta tío Jajaja 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 nes Jajaja Jajaja Y aquí en Chira Jajaja 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 ¿Por qué se va a quedar arriba? Ya sabía Perrito Me cago en Me ha dejado un poco la sensibilidad Me siento bastante alta, tío, el 5 He pesado con la arrojadiza Ahora no tengo arrojadiza Pues he escuchado la arrojadiza, tío Me cago en la puta Joder No, tío No, voy a poner las pilas Ahora voy a poner el Skull 2.0 Venga, tío No falso Qué suerte, tío Las poltras no puede tener, cabrón Es que no te veo nada, colega, con ese puto camuflaje Te veo nada Cómo toco Cómo he fallado, tío Es un puto arbusto Nosotros saco lento, tío A punzar No sé, no lo entiendo ¿Cuál, Frank? Que no tengo Que no te veo, tío Quítate esa mierda Este chaval que tiene Tiene a mí por todo algo, tío No te digo yo Mira, chef Mira, tío Mira, tío Mira, tío Mira, tío Mira, tío No te veo, tío No te veo Te lo juro que no te veo Y tu perro What the fuck What the fuck Oh, tío ¿Cuál tienes? El 11 Mira, tío No sé qué tienes tú, eh Tienes algo, tío Tienes el Mando chido O algo Me da la cabeza, tío ¿Cómo se pone? ¿Qué te caes, tío? ¿Qué te caes, tío? No lo estoy haciendo Mira, tío Me cago en la puta Ya ¿Por qué me voy a poner esto? Esos chaval Los clips que yo tengo Eran flipantes Con la hueca Tienes el No hay Tienes el También las Cualquier Con la hueca M cada Esto es raro, tío. ¡Hostia! ¿What the fuck? Tío, no puedo. Yo creo que no está lo más reventado. Voy a llorar una gana. Tío, lo que profundo me pasa. Creo que voy a jugar a modo Claudio. ¿Qué? Nada, no. Me he acostumbrado al tiempo aquí, tío, al saltar con él. L1. Venga, tío. Trick shot, my good. What the fuck? No, si verás, por hacer el tonto aún. Tonto ya lo haces. No hace falta que lo haga más. No voy a dejar tonterías ya, che. No te he visto, es que no te veo, me cago en la puta. Que falso. Bueno, chavales, hasta aquí el 1vs1 con el video de Story. Que ya ha vuelto, dejaré su canal en la descripción. Que no suba nada. Bueno, nos vemos la próxima. Adiós. Dejad en los comentarios si queréis que suba el nuevo DLC de GTA V. Y si queréis algún gameplay más de Call of Duty Ghost. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.